Hola gente curiosa e interesada, soy su amigo Andrés Alfredo Rosado Maravé de Mi Caja Sorpresa. Espero que hayan tenido un feliz y romántico y positivo y alegre San Valentín. El día de hoy les traigo una novedad de una película que me gustó mucho en el 2009. Se llama La Princesa y el Sapo y es de Disney. Y tuvo tanto éxito que se volvió ya el clásico número 49 de Disney. Digamos que comienza con una chica llamada Diana. Y ella es una niña y está con una amiga suya. Y vive en un pueblo llamado Nuevo Orleans. Lo que todavía no sé si ese país... Bueno, ese pueblo está ubicado en algún país. Lo que no sé en qué país está. Solo se lo sé, pero yo creo que sí es cierto. Digamos que cuenta un cuento de un príncipe que fue convertido en sapo. Su madre, a ella y a su amiga. Y al parecer tiene un final feliz cuando la princesa besa al príncipe convertido en sapo. Y el sapo se convirtió en un apuesto príncipe. Y se casan y viven felices para siempre. Y luego digamos que cuando viene el papá de su amiga Lottie. Al parecer él es alguien rico y es un empresario muy rico de Nuevo Orleans. Y luego con que ve el vestido de la princesa como que quiere tener un vestido así. Y su mamá es costurera. Y su papá cocina mucho y le ayuda a cocinar. Y luego dice que quisiera abrir un restaurante. Y luego dice que deberían abrir un restaurante juntos. Y así probar su comida. O sea, la comida de su papá. Pero luego dice nuestra comida. Luego ve una estrella y quiere como pedir un deseo. Luego ve un sapo, pasa el tiempo y la chica crece. Y luego ya es mayor. Ya es como un adolescente. Y digamos que su papá murió. Pero creo que en la guerra. ¡Wow! Y ha trabajado duro toda su vida. Ha trabajado en dos restaurantes. Y ha estado ahorrando para poder abrir su restaurante. Luego viene su amiga Lottie. Al parecer le cuenta que va a venir un príncipe de un país llamado Maldonia. Lo que no sé si ese país existe. Hay cosas que posiblemente solo las inventan para las películas. Y luego es el que se quiere casar con él o algo así. Y digamos que cuando comienza a cantar la canción de inicio. Hay una parte en la que el príncipe llega y está tocando una guitarra. Luego ve a Diana y no la conquista. Y todos están felices porque llega el príncipe. Y el papá de Lottie está pensando invitar al príncipe. Para que luego puedas tener alguna clase de socialidad o algo así. Hacer alguna clase de tratado de comercial o algo así podemos decir. Y luego digamos que viene un tipo llamado el Dr. Facilier. También ya lo he visto en una película llamada Descendientes. También conocido como el hombre sombra. Digamos que cuando llega el príncipe. Engaña a él y a su ayudante. Y termina en una terrible trampa. Les cuenta su futuro y todo eso. Luego roba su sangre y lo convierte en un sapo. Y luego digamos que Diana está feliz por la fiesta. Y también estaba feliz en su momento. Porque juntó mucho dinero para poder comprar su restaurante. Y luego canta una canción de que tan increíble el lugar sería. El restaurante quiere comprar. Pero cuando comienza la fiesta. Los que le dieron la propiedad esa que iba a comprar. Le dice que tiene que aumentar la oferta. Porque llegó otra oferta. Si no logra entregar algo mejor. Tendrá que despedirse de la propiedad. Luego viene alguien que es el príncipe. Y al parecer es el ayudante del príncipe. Convertido en él. Pero también es posible eso que el Voodoo pueda existir. ¿Desde cuándo robar la sangre? Puede hacer que se convierta otra persona. En alguien que no va a ir. Orale. Luego con que se le arruina un atuendo a Diana. Digamos que luego. Le cambia el vestuario. Y al parecer es una princesa. Y al parecer está en una fiesta de disfraces. Y luego con que le conoce al príncipe transformado. Le dice que le dé un beso. Y luego se convierte también en sapo. Y ellos emprenden una aventura juntos hasta un pantano. Y el Dr. Faciliar está algo decepcionado. Con que ve el frasco vacío donde estaba el príncipe. Lo dejaste escapar. El pobre sapito se estaba ahogando. Así que tuve que levantar la tapa solo un poquito. Y cuando se quita el medallón mágico que tiene la sangre del príncipe. Vuelve de forma normal. Y luego le cuenta que debe cooperar. Y luego dice que la verdadera magia no es la brujería. Sino el dinero. Y luego que se case con la hija de ese hombre rico. Dudo que también el dinero tenga algo de magia. ¿Ustedes qué piensan? Eso sí está extraño. Luego termina en un pantano. Él y ella. Y logran emprender una aventura para recorrer todo. Todo. Un camino de regreso a Nueva Orleans. Para poder buscar el modo de romper el hechizo. Luego habla con los animales. Que hasta con un perro llamado Estela. En que crean una travesura. Y luego les ayuda. Les da algo de ayuda a un cocodrilo llamado Lui. Pero luego los manda en una dirección equivocada. Wow. Y luego conocen a una luciérnaga llamada Rey. Y luego comienzan a mostrarles el camino. Su familia. Su nombre es Raymond. Pero todo le dicen Rey. Y luego comienzan a cantar. Mientras también muestran el camino. Donde está otra hechicera. Que se llama Mamá. O DJ ciega. Pero hace magia voodoo blanca. Existe la magia voodoo buena y mala. Wow. Hay una parte en la que. Ya está perdiendo efecto. La transformación del ayudante del príncipe. Porque perdió la sangre. Porque escapó. Así que le propone a sus malvados espíritus. Que lo ayuden. Y luego que. Luego quiere conquistar el pueblo de Nueva Orleans. Y hacer. Que la tenga en su mano. Y tener todas las almas mortales. Wow. Y luego comienzan a tener momentos musicales románticos. Un poco positivos. Y luego como que sienten amor. Y luego se arrepiente de haberle dicho que era una mentirosa antes. Y luego. Al fin se comienzan como a enamorar. Luego les dice que Lottie posiblemente se casará con un buen bailarín. Es lo que piensa. Digamos que si tiene riqueza. Pero solo sus padres tienen más riqueza que él. Porque no probó ser muy digno para su familia. Podemos decir. Luego dice que tiene una torre de Malfair. Diana. De hecho es de Marvel pulido. Órale. Luego le dice que está enamorado de alguien. Raymond. Pero dice que es una chica llamada Evangeline. Y es una estrella. También imposible eso. ¿Quién podría enamorarse de una estrella? Eso sí está ridículo. Luego. Con que hacen un gongo de pantano. Hace un gongo. En el pantano. Y luego cuando están pasando por un momento romántico. De una canción que canta la Lurciérnaga. Macho. Creo que hay machos y hembras. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que eso es posible? Yo creo que sí. Luego. Vienen las sombras del hombre sombra. Y se lleva. ¿Quién lleva es al príncipe? Pero luego viene Mamá Odí. Y les lanza algo de luz. Y luego se emociona. ¿De quién hizo eso? ¿Quién destruyó esas sombras? Luego sale ella. Y dice. Ja, 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 ja. Nada mal para una anciana chica de 190 años. Y díganme. ¿Quién de ustedes es el niño travieso? Que fue a meterse con el hombre sombra. Y luego conoce a Mamá Odí. Una mujer que es vieja. Pero también es hechicera. Pero vive en el pantano. Y ella conoce la magia buena del voodoo. Y tiene sus ojos y sus dientes en unos frascos de agua. Y tiene aún vida. También extraño esto, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede ser bueno en magia? Sobre todo cuando no ve claramente. Esto sí está extraño. Luego le dice que ellos deben ser. Que deben ser humanos. Saben la situación de que esos dos personajes fueron transformados en sapos. Y sus deseos es volver a ser humanos. Luego le dice que. Luego canta una canción para darles una idea de lo que necesitan para poder volver a ser humanos. Y hay flamencos bailando y todo. Y también sale la lámpara de Aladín. Wow. Y tiene una serpiente de mascota. Y se llama Yuju. ¡Qué loco! Me hace pensar en la serpiente que sale en el libro de la serie. Algo que hipnotizaba. Y luego con que todos se ponen muy felices. En cómo canta y cómo está ese número musical. Y les sorprende a todos. Pero no fue muy útil para ellos. Y no saben qué es lo que necesitan. Y luego dice. Bueno, si tanto quieren ser humanos. Solo existe algo que hacer. Gongo, gongo. En la una. Busca a una princesa. ¿Dónde hay una? Loti, pero ella no es una princesa. No hables. Y ponle atención al gongo. ¡Tarán! ¡Claro! El padre de Loti es el rey del... Es el rey del desfile de... Del matri... Del matri... 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 O algo así dice. El matri... O algo así. Un desfile. Solo que el nombre sí está raro. Y ya se la convierte en princesa. Y dice que eso sí cuenta. ¡Claro! Pero solo hasta la medianoche. Y luego le dice a uno de ellos que... Y le dice al que está transformado en sapo. Que es el príncipe. Que solo tienen hasta la medianoche para que... El que es el príncipe... La vea esa persona que puede contar como... Una princesa. Y cuando lo haga... ¡Bum! Ambos se transformarán en humanos. Medianoche ya no nos queda tiempo. Luego emprenden un viaje ellos en un... Bote. Luego Luis dice que también quiere ser humano. Pero luego le dice que... Su deber es trabajar duro. Y no necesita ser humano. Solo tiene que seguir siendo el mismo. Era para que pudiera tocar jazz con los profesionales. Y lo he intentado. Pero muchos han intentado cazarlo. ¡Qué loco! Y luego pasan un momento muy romántico. La parte que me sorprende es cuando... Habla con el mangelín. Y siente amor por ella. Luego Rajiv lo ve y cree que se enamoró de ella. Luego le dice que no se enamoró de ella. Se enamoró de Diana. Y quiere decirle eso. Que en verdad quiere casar con ella. Y no estar con alguien rica. Y luego... Hay una parte que sí vi muy seria. Es cuando ven la propiedad donde va. A ver su restaurante. Y todos se adelantarán con nuestra comida. Nuestra. Dice. No, no. Mi papá. Siempre soñamos cuando había un restaurante. Pero él murió hace... Mucho tiempo antes de que se cumpliera. Cuando llegan a Nueva Orleans. Digamos que se lo llevan de nuevo los... Malvados espíritus. Del hombre sombra. Y quieren que sacarle la sangre. Y lo logran. Y luego está ahí. Este... Otra vez. Lully le dice que en verdad. Está enamorado de él. Y que quiere proponer el matrimonio. Luego ve que está en un carruaje. Él ya transformado en humano. Pero al parecer no era cierto. Era una copia. Era el secuestro a un transformado. Y luego ve que está encerrado en un cofre. Y hace todo lo posible para poder quitarle eso. Y luego quitarle ese amuleto mágico. Luego le dice a Chell. Le dice a Diana. Pero dice Chell. Esta prueba que lo que vimos no era real de lo que en verdad pensábamos. No era lo que en verdad pensábamos. Aunque también le dice que en Bajerín solo es una estrella. Debes dejar de pensar en fantasías. Es lo que le dice en una parte. Y luego dice. Rey. ¿Qué es esto? Es un cachivachi voodoo. El hombre sombra lo usó para sacarle la sangre a Navid. Pronto corre. No deja que lo recupere. Y luego hace lo posible para poder destruir a todos los espectros con su luz natural. Pero luego. Lo golpea al hombre sombra y lo pisotea. Luego está a punto de romper ese amuleto. Y luego le sopla un polvo mágico y le regresa a la normalidad. Y luego ve lo que quería en verdad su restaurante. Y luego le dice al hombre sombra. Oh. Y dime Diana. Esto es mejor que ser un sapo el resto de tu vida. Hombre sombra. Debo que admitilo Diana. Cuando sueñas. Puedes soñar muy lejos. Mira esto. Será la cumbre de la ciudad. Con todo un montón de gente. Y su maravilloso jazz. No. No. No creo que eso sea posible. Y luego le dice que para que se cumpla. Soñar el amuleto. No. No. No creo que sea una amuleta. Por favor. Piensa. Todo lo que has. Lo que has sacrificado. Y todo lo que te has esforzado. Piensa en todos esos imbéciles. Que dudaron de ti. Y no olvides a todo el mundo. Él era un hombre tan trabajador. Pero luego se arrepiente de hacer algo que no le parece algo justo. Y quiere romper el amuleto. Pero luego vuelve a ser sapo. Pero luego dice que tendrá que ser un sapo por el resto de su vida y cubierto de baba. Que te quede claro. No es baba. Es Moku. Luego lo rompe. Y al parecer. Entonces el hombre es un asesorbido por los poderes de las tinieblas. Y no logró cumplir con sus deudas que le debía a los malos espíritus del vudú. Y luego se los llevan y muere. Como pero ya como secultado. Luego viene la. Luego quiere ver a su amiga. Piensa con David. Luego ve que es falso. Luego le cuenta la verdad a David a ella con que lo ve convertido en un sapo. Luego le dice que si lo ve se volverá a la normalidad y se casará. Pero luego debe darle más dinero para el restaurante de Diana. Pero luego se arrepiente de todo. Luego ven que podían ser una mujer vila. Así que no se van a casar. Así que tratan de besarse pero no lo logran a tiempo. Y se acabó el tiempo. Luego se quedan así para siempre. Y luego Rey quedó muerto. Y Louis muestra ser un verdadero cocodrilo en el carnaval. Pero luego al fin tiene lo que tiene. Cuando muere digamos que nunca lo olvidarán. Y luego se van a casar. Se casan en el pantano. Y luego se rompe el hechizo. Y cuando se casan literalmente en el pantano. El hechizo se rompe. Y vuelven a ser humanos. Y luego repite mamá Odi. Ja 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 ya ya se los dije. Besar a una princesa rompe el encantamiento. Al convertirte a mi esposa en princesa. Acabas de ser y lo vuelves a ser. Y luego se casan en la vida real. Y luego tiene su restaurante. Y da una mejor suma. Y tiene un final positivo. A esta posiblemente de un 100.100. Bueno eso es todo gente curiosa e interesada. Hasta la próxima. Se llama la princesa y el sapo. Adiós.